¿Y tus amigos? ¿Erais todos iguales en cuanto a dinero, en cuanto a...? Sí. Sí, porque mira, tú, por ejemplo, si eres de una clase obrera, en aquella época, te voy a decir, obrera medio-baja, en aquella época, te hablo de... desde que hoy tenía ocho o nueve años, más joven, hasta de ahí para más joven, no para más mayor. Nosotros éramos una familia obrera medio-baja, porque vivíamos de alquiler en una casita que tenía tres habitaciones, pero era de alquiler y tal. Yo no sé cuánto pagaban mis padres de alquiler. Y entonces, ¿qué pasaba? Que TUTEC, mis padres, igual que toda la gente, podía coger la casa donde alrededor eran tus iguales. O sea, no te podías comprar o coger una casa de alquiler donde había gente rica. Era todo más o menos como tú. Entonces, ¿ahí puedo? Pues esa es la que cojo. Y todos los que vivían alrededor, pues eran igual que nosotros. Entonces, mis amigos de infancia, pues éramos todos igual. Chicas y chicos, todas igual. Todas igual. Más o menos de la... Pero chicas y chicos, ¿eh? Que no, aquí, ahí jugábamos chicas y chicos. Porque jugabas en la calle. A lo que fuera. O al guá, o a la petanca, o a lo que fuera. O al clavo, o a la taba, a las cartas, a la comba, a la goma, al trueque. ¿Sabes lo que es el trueque? No. Perdón, el truque. Porque el trueque es un cambio. El truque, el truque, el truque. Pues el truque era, tú dibujabas en el suelo unos... No sé si alguien que me oye lo ha hecho. Dibujabas en el suelo unos cuadros. Y tú esos cuadros los tenías que pasar o con un pie o con dos, con un pie o con dos. Ah, sí. En inglés se llama hopscotch. Hopscotch. Hopscotch, que tiene números, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro. Y luego tenías una especie de canto liso que tú ibas a echar y con el pie lo ibas dándole. En fin, juegos de pasar en forma. Sí, también. Y también juegos inocentes. Y juegos inocentes. Inocentes. La comba, la goma. Sí. Madre mía, si es que... Pero sí, para ponerte en forma también. Claro, entonces... No es fácil, ¿eh? Salta la cama. Ya, pero cuando eres joven, tú fíjate, cuando eres joven es que todo lo coges. O al... ¿Cómo se llamaba? Al... Al borrico, no. No me acuerdo cómo se llamaba. El juego. Que una persona se agachaba y la otra iba... Se hacía una cola, una fila de gente. Y la otra iba corriendo y ponías las manos en la espalda del que se agachaba y le saltabas. Y luego otro... Y tú te ibas poniendo. Según saltabas, te ibas poniendo. Y luego iba otro. Iba otro. Iba otro. Y tenías que saltar a la gente. No me acuerdo cómo se llamaba ese juego, pero sí, hombre. Sí. Juegos de... De estar en activo. En activo. Y ya se han perdido un poco, ¿no? Todo eso ya... Yo no lo veo. No. Yo no lo veo, gordo. No lo sé si todavía en algún sitio, pero es que no lo veo, no lo veo. Sí. No lo veo. Pero madre mía. Es que era una cosa... O cogías, por ejemplo, no sé si tú lo has hecho, un hueso de un albaricoque o de una fruta. Y cogías el hueso y te ibas, lo rayabas en una pared y te haces un silbato. ¿Tú no has hecho eso? No, no. Bueno, pues tú rayabas el hueso, la parte más puntiaguda, la rayabas en la pared, se iba rayando y entonces luego ya cuando ya se veía un agujerito, pues ya hacías y silbabas. Hacíamos algo semejante con la hierba, hierba gruesa. O sea, con una pieza formamos como una raja y luego entre los pulgares... Sí, fíjate. Así. Así y silbabas. Sí, sí. Sí, pero más bien... Sí, sí, sí. No, pues esto hacía y silba, o sea, hacía un sonido o... ¿Sabes lo que pasa? Antes de haber parques para los niños, creábamos parques, lo que sea, hacíamos... Luego nos dieron parques y dejaron de hacer eso y jugábamos en los parques. Luego nos dieron tablets y dejaron... Claro, claro. Y que lo próximo ya no sé lo que va a ser. Sí. Porque lo próximo ya... Yo creo que ya vamos en un camino, Ordon, que es que no nos vamos a hablar ni con el vecino. Porque es que antes... Mira, como antes se juntaban... Nos juntábamos todos los niños para jugar y todos jugábamos a lo mismo. Sí. Salíamos escalabrados. ¿Sabes lo que es escalabrado? Con una raja en la cabeza. Sí. Nos caíamos. Sí. Las rodillas siempre llenas de heridas. Los codos. Mi padre nos decía que parecíamos a las mulas plancheras. Nunca he sabido que era eso. Pero mi padre cuando nos veía con la rodilla con una herida, nos decía, es que parecéis a las mulas plancheras. No sé. No sabemos lo que es, ¿no? Nunca he sabido que era una mula planchera, una mula que se ha debido de... no lo sé. Y pues, ¿qué pasaba, Gordon? Que como nos juntábamos todos los niños, los papás de todos los niños también se juntaban. Sí. Porque salían a las puertas a buscarnos y a lo mejor decían, María, ¿has visto a fulanito? Que estaba con tu hijo, que no sé qué. Y ya se formaba una relación. Sí. Y era muy bonito. Muy bonito. Una comunidad. Una comunidad. Una comunidad. De verdad, ¿no? Sí, sí, no, ahora no, ahora es cada uno en su casa y madre mía. Sí. Y. 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 CC por Antarctica Films Argentina